¡Ay, qué guayado! Trasnochadito. ¿Qué o negrito? Cordito, ¿cómo amaneció? Ah, trasnochadito, negro y sacando la basura de esa fuesta de ayer. ¿Y guayado por qué no bajan dormir, pues? Venga, venga, venga. Pero ¿cómo que es esa basura, hombre? Me dijeron que al lado de las escalas. Sí, pero miren, dos bolsitas, hermano. Una donde está el reciclable y la otra lo que no, los huesos, todas las cosas. Hay una y ahí afuera dejé otra. ¿Cómo así? En bolsa está, y la otra está separadita, vea. El reciclaje en una bolsa, y lo que no es reciclable en otra. Mañana la saco así, pues. No, ¿cómo que mañana? Mañana es que mañana no pasa el carro, el carro pasa los martes y los sábados. Es el día que pase el carro. ¿Y entonces qué hago con esta? ¿Cómo así que...? ¿Me la llevo para el canal? Sí, llévela para el canal. Usted llega y la deja acá bien organizadita, cuando pase el carro, cójala, pues. ¿Qué me la llevo? Claro. No, no. Váganle, pues, vaya usted primero. No, pero usted primero. No, pero usted primero. No, pero usted primero. No, pero usted primero. Vaya usted primero allá. Vamos, vamos. Ey, gordito, vamos. Ey, gordito, ¿cómo va a hacer eso? Ah, no. No, usted ahora siempre bregando a hacer trampa, hermano. ¿Bregando? ¿Qué es bregar? Intentar. Del verbo intentar. Yo briego, tú bregas. Del verbo intentar. Ellos briegan. El brego. ¿Y vosotros? Vosotros bregáis. Bregáis. No, pero usted primero. 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 No, pero usted primero.